Así se ven los paquetes. Le vamos a poner una inyección en casa. Así se ven, miren. Mucho que Dios me las bendiga. Y si tienen perritos, cuídenlas, por favor. Ok, denle mucho amor. Ten pendiente de ellos. ¿Quién va a dormir con Modena? Ya no terminaron. Ya no terminaron. Tu abuelita, tú me adoras. Bendiciones, te descanses. Amigas, ¿qué tal? Les cuento, venimos a Perco porque la vela se enferma. Vamos a ver otra comida. Mira, amigas, la vela se los enferma. Muy venimos por dos tipos de comida en Perco. Es esta de, bueno, las dos son de pescados. ¿Se puede cambiar si no, no, no le gusta a ella? Porque llevamos las dos clases para ver. Ok, ok. Esa de, ¿qué? ¿Oh, ya panes para aquí? Oh, que amigas, ando bien charraluda. Fíjense que la vela se los enfermó. Compramos una caja grande de, ¿cómo se dice? De comida de lata, de Costco. Y venimos aquí a comprar. Ya les enseñé. Vamos a ver cómo reacciona ella. Pero está malita. Tiene diarrea. No quiere comer. Muchas cosas. Amigas, les cuento. La vela está enfermita. Desde ayer, ella no está comiendo. Bueno, desde antier está ella muy diferente. Compramos comida, pensando que la comida mojada. Compramos en Costco un montón de latas, pensando que la comida, pues, seca. Ya no quería. Y le dio una diarrea muy mal. Miren, hasta ahorita está comiendo. No se puede parar. No puede pararse. No puede caminar. No está comiendo. No quiere tomar agua hasta ahorita. Es un gran milagro que ahorita está tomando. Miren. Está tomando agua y está comiendo. Pero no puede caminar. No quiere ella salir. Ya no nos encuentra. Salimos. No sale ella para nada. No sé si se acuerdan que ella salía corriendo a encontrarlos feliz. Sí, eso es bueno. Masajes. Sí. El doctor dice que, pero espérense, que está comiendo. Porque apenas, apenas, Álvaro, grabé que le compramos dos tipos de clases de pescarilla. ¿Pescado? ¿De comida, pescado? No. Sí. La tenemos que sacar a que haga pipí. Vamos. Pero déjenla, déjenla para que vean ella. No se puede parar. Miren. No se puede parar para nada. Ya son varios días así. Antier. Oh, les conté, ¿verdad? Le dio diarrea, la comida mojada. Pedigree, la compramos en Costco. Se enfermó, se enfermó. Y ahorita, pues, apenas comió esa comida. En Percos le compraron dos bolsas para ver cuál a ella le gustaba. Y miren, miren, no se puede parar. Para nada. La tenemos que estar sacando así. Y le recomiendan masajitos. Le recomiendan un lugar calentito que no esté helado por sus articulaciones. Ah, ¿le está contando a las amigas, abuelita? No, yo no quiero que se enteren. Yo estoy bien fuerte. Yo estoy bien fuerte. No le cuenten a las amigas que yo no estoy bien de salud. Yo voy a estar bien fuerte. Yo bien fuerte. Yo voy a seguir fuerte dándoles amor a ustedes. A ti, a mi papi. A mi papi Junior. A mi abuelito Álvaro. Yo estoy fuerte. No, se le tiene que quitar con las toallitas mojadas. Ha estado llorando ella o algo. Sí. Masajes está, pues, ha estado viendo varios videos y recomiendan mucho masajitos. Y como comprar una pelotita. Mirenla. ¿Mamá? Miren, no se puede parar. Es bonito eso. Eso es bonito. Suavecito, suavecito. Me está haciendo masaje mi abuelito. Yo necesito mucho amor en estos días. Yo necesito mucho amor. Mucha paciencia. Yo no quiero que mi abuelito vea saco. A mi me altera cuando oye saco. Bonito eso. Viejito. Gordito. Gordito. Bello. Yo les haré mucho amor. ¿Verdad, abuelita? Yo les voy a seguir dando amor. Yo no soy tonta. Yo no estoy lista para ir allá acompañar a la Laki al cielo. La que quiere. Me está llamando la Laki que me vaya allá. Ya no me voy a ir con Laki. Ese comidito es para usted, mamá. Es para usted, la dos. Queremos que coma. Que sea feliz. Miren. La sacamos a hacer pipí. Ahora la tenemos que bajar y subir. Miren cómo camina. Miren cómo camina. Miren. Tranquila, mamá. Con paciencia, mamá. Con paciencia, mamá. El avión. Tan bonito eso. Eso. Que caminé un despacito con tranquilidad. Se fue de un lado, creo. Caminemos un ratito. Despacito, mamá. Eso. Despacito. Donde hay luz, llévemosla. La más allá hay. La trajimos donde hay más luz. Para que ella se sienta más libre y más cómoda. Mirenla. Le cuesta movilizarse. Ay, qué bueno. Miren, no es que sea así. Pero hasta ahorita hizo del baño. Como no ha comido, Álvaro. Álvaro, hay que traer bolsitas. Ay, qué bueno, mami. Eso me alegra que está haciendo del baño y comí un poquito. Tomó agüita. Tomó agüita, mamá. Sí. Ve al abuelito. Voy a traer para recoger eso. Despacito, mami. Despacito. Eso. Despacito. Es que patoja con la... El lado derecho, ¿verdad? Es la pierna derecha. La cadera derecha. Que se le dificulta. ¿Cómo le ocurre? Están por las patas. Eso. Con calma. Con calma. Con calma. Está bonito. Y eso se le dificulta. Pero le cae muy bien esta salidita. Es que no se la subida. Sí. Tranquilita. Mírela. Esto le cae bien, mamá. Le cae bien salir en la noche. Ya bajó la temperatura. Dura. Miren, se dio por vencida y se sentó. La idea es que camines con tranquilidad. Miren, es que ella trata. Ella lucha. Ella lucha y quiere ser fuerte. Y quiere caminar rápido. Caminemos, mamá. Caminemos. Ay, amigas. Qué bueno que salimos. Que no quiere. Imagínense qué bueno verla comer. Verla tomar agua. Y hacer de sus necesidades. Qué importante. La bañé. Mi abuelita me bañó. Mi abuelita me bañó. Me dio un baño. La ven así porque ella es mixtiada. Aunque uno la bañe, se ve así, cafecita. Mi abuelita me bañó. Mírenla. Me bañó mi mamá. Bueno, me vendí coy. Este otoño no hace mucho frío aquí en California. No hace mucho frío hoy. Hace calorcita. Hace un poquito calor. Puedo medico. Me sacaron a hacer pipí. Comí un poquito. Bueno, amiga, la voy a secar. Bendiciones. Una hora me tardé. Me siento cansada. Como media hora. Media hora. Y una hora puse de alarma. Para completar todo el proceso. La voy a secar. La voy a secar, ¿ok? ¿Quién va a dormir como deina hoy? ¿Quién va a dormir como deina? ¿Quién quiere un masajito? ¿Quién va a dormir como deina hoy? Ay, sí. Yo siento frío. Yo siento un poquito de frío. Ella va a dormir como princesa, dice. ¿Quién va a dormir como deina? ¿Quién va a dormir como deina como toda una princesa? Es lo que yo necesitaba. Un baño con terapia. Miren, voy a usar este porque aquí, obviamente, que hace calor y siempre se usa. No sé si ustedes lo usan. Tienen perritos y lo usan en verano. Pero ahorita todavía hace calor. Y cuando la sacamos, ¿vieron? Es primera vez. Bueno, ya llevamos tres días. Ayer fue, se puede decir oficialmente, ayer fue el primer día que la sacamos nosotros. Con ayuda. Y subió, pues, con ayuda. Y nosotros con ayuda. Pero voy a usar este. Es para las pulgas, para todo, garrapatas, todo eso. Porque sea como sea, ellos lo necesitan, sea verano, o sea invierno, o otoño. Ellos siempre se, pues, el sacate. Velas, 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 dile a las amigas. Dile a las amigas, no sé a qué ira. ¿Por qué están que ira? ¿Por qué están que ira? Mire, qué grande está. Así se ven los paquetes. Le vamos a poner una inyección en casa. Así se ven, miren. Vienen varios. Vienen dos paquetes. Y dice aquí, dice las instrucciones. Que supuestamente tienen que ser aquí. En the shoulder blade. Creo que es aquí. Porque siempre, Álvaro, veo que se la pone aquí. Pero se la va a poner aquí. Oye, sí, despídense de las amigas. Que van a dormir bien sabroso. Las quiero mucho, que Dios me las bendiga. Y si tienen perritos, cuídenlas, por favor. Ok, denle mucho amor. Ten pendiente de ellos. Ah, el bañeto, las cenas, desayuno, el almuerzo. Salir a jugar con la familia. Yo las quiero mucho. Gracias por todo lo que me han brindado. Más dos personas me han escrito así. No, tres. Como varias personas me han mandado cosas, palabras bonitas. Verónica Martínez. Juni Mojica. La Juni Mojica. Yo la quiero de la Juni Mojica. Y a varias personas que han escrito cosas durante todo este tiempo. Las estaño. Bueno, amigas. Que descansen. Voy a usar esto. Ella quiere descansar. Voy a ver qué le hago de comer. Porque no está comiendo esa comida. O veo si come más. Un poquitito. Porque no he comido. Te adoramos, Belán. Te adoramos, mamá. Te adoramos. ¿Quién la quiere? Tu abuelita. Tú me adoras. Tú me adoras, guamá. Bendiciones. Ay, parece que alguien viene. Bendiciones. Que descansen. Les cuento. Me acaba de dar un baño después que bañé la vela. Bañé la vela. El toli vino y limpió. Porque fuimos a la tienda a comprar comida. Compramos cilantro. Pensamos que no iba a haber. Pero miren, ya hay cilantro para sopitas y todo eso. Y, amiga, mira lo que me compré. Mi cereal preferido. Le estaba hablando con mi mami porque mi mami lo compraba cuando éramos niñas. Y este cereal me trae recuerdos y me fascina. Les voy a enseñar. Compramos manguetons. Amiga, miren qué rico. Con limón o chile o solo así. Me encanta. Una papayita está verde. Papitas. Plátano. Yuca. Tomate. Chiles. Y quiero hacer aquí curtido salvadreño. Y bastante pepino y apio para jugueteos. Pero está bonita la noche. Vela se dejó pegar un baño, amigas. Pero bueno. Voy a... Oh, iba a cocinar algo aquí. Compramos tres tipos de carne. Carne molida. Un poquitito. Solamente este es carne de trocitos para hacer la guisada o en sopa. Y esta que es la milanesa. Y el toli quería como un sándwich así. Pero ya cambió. Miren, estos son hamburger buns, pero son bien elegantes y bien deliciosos. No son cualquier... No son cualquier cosa. Pero bueno. Voy a guardar todo esto. Y el toli ya la voy aquí. Y lo voy a secar y todo. Pero amiga, yo estoy... Yo disfruto cuando está todo callado así. Y compré pepinillos porque mañana se me hace que voy a hacer hamburguesas. Estos, miren. Pepinillos en vinagre. Bien rico. Mañana es jueves. Vamos a empezar el viernes. Viernes ya mañana, el jueves. Voy a guardar todo esto, amigas. Iba a marinar esta carne para dejarla marinada. Pero se me hace que voy a hacer hamburguesa y voy a dejar esta acá abajo. Pero bueno. Que descansen. Chao, chao, pescao. Bendiciones. Chao. A limpiar, a limpiar. Cena del toli. Huevitos blanditos. Bueno. Bendiciones.